Y ese toro enamorado de la luna Y abandona por la noche la maná Y es pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los monos Uno que sea millonario y me quiera que venga Si es sin dinero no lo queremos Porque para pobres ya estamos nosotros, señores Ya que somos ahí frutados ya vendrán días de descanso Así le ha gustado la luna Y se canta valiente Habanitos de colores parecen sus patas Vamos a ver cómo torea ahí Vamos a intentarlo ¿Están bravos? Sí, sí ¿Los cuernos nos preocupan? No, a veces sí porque hay algunos que van a topar Pero bueno ¿Tienes miedo a esos cuernos? No, aquí esos cuernos se pueden llevar Son más peligrosos de otros Si se hace una jornada, ¿cómo se corre? Los cogen brazos y a los pitad Los pitad de cabeza Vemos que lo vivís con pasión, con ganas Es que tiene una monía, pero es que no solamente una persona Esto es una piña Vamos a ver cómo se tira la espuma A ver A ver A ver A ver Bueno, están a punto de comenzar Fermín y Fermín de Arguazas Todo un espectáculo que os vamos a llevar a casa Y os va a encantar Ahí está el instructor Tres cohetes van a sonar El primero significa que los toros en los corrales están preparados El segundo, que vosotros corredores y corredoras estáis Preparados Ahora lo he oído, con más energía ¿Estáis? Preparados Y el tercero, toros a las calles Y que el exacto patrón o patrona reparta suerte Y lance su capote protector para que ninguno resulte esta noche Cogido por hasta de toro También dice Manuel de los buenos encierros Que antes del primer cohete, del primer chupinazo Tenéis que calentar ¿Cómo se calenta? Venga, arriba, arriba A ver, todos los niños Papás, mamás, abuelos, abuelas Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Un sprint Un sprint Un sprint A ver, soltamos Soltamos Estamos gustando ¡Un sprint! Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Soltamos Soltamos Vamos a hacer un poco de estiramiento Venga abajo Abajo Venga Más resposo Eso de Eso es el número Así Luego cuando veáis la herida Os van a entrar Las piernas habiendo dicho Porque las carteras se van a superar Así Abajo 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 A un lado A un lado Vamos a un lado Ahí está Al otro La reina y las damas Son las que mejor lo hacen Ahí está Un aplauso para ella Un aplauso para ella Un aplauso para ella Vamos a ver Vamos a ver Que te impedimos Por ser nuestra patrona Los días en el entierro Saldó a su bendición ¿Preparados? ¿Preparados para la señal? Todo el mundo nos encanta ¡Viva la Virgen del Sarri! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Sarri! ¡Viva! ¡Viva el Barrio del Carmen! ¡Viva! ¡Viva el Guaza! ¡Viva! ¡Viva la Madre del Sarribo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Sarribo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 años soy moza y quiero un hombre bueno que tenga dinero que sea cojo ciego y todas esas cosas con 13 años no me tiran a la cárcel uno que tenga mi edad que los padres son millonarios que los 13 son al revés lo ha cambiado lo ha cambiado es que es muy lista bueno lo estoy pasando bien mejor 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 que vamos a ver cómo se tira la espuma son sugeré amy acao tan a flower fulta o'rana aromada un gudeo how you like me now 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 hey would you get that body would you get that body would you get that body how you like me now